Hola, soy Manu Yeklar Hola, soy Manu Yeklar Hola, soy Manu Yeklar Bueno, pues como podéis ver, aquí ahora voy a subir uno del Dishonore Porque yo lo que quiero hacer es una especie de recopilación de los juegos que tengo Tengo más de un centenar y tampoco quiero hacer un gameplay y terminármelo Si lo hiciera a lo mejor en online, sí, que sería lo más fácil Hacerlo en online, subirlo y olvidarme Pero como yo tengo que coger y grabarlo en el disco duro Y es un rollo, luego tienes que subir, lotado mucho, yo no tengo internet Que me gusta editarlo y no hacer vídeos que sean demasiado largos Tengo que hacer vídeos pequeños que no supe los doce o quince minutos Vale, ya está grabando Estoy grabando por un sitio lo que es el audio y mi injeto Mi injeto, ¿me quién se me habrá pegado? Y por otro lado estoy grabando solo el vídeo El doctor Galvani...zado Ah, que ya había cargado Espera Has tocado el picaporte del laboratorio del doctor Galvani Entonces lávate Las ratas dejan sus esencias vitales por todas partes ¿Va a ser así siempre cuando estemos casados? Espero que no Te lo digo desde ahora No tengo fuerzas para eso Uh, no me ha visto de milagro ¿Te di qué? Te encontraré Qué mal Uh, está muy cerca Hola Oh no, que alguien me ayude Ay, se ha caído Ay, se ha caído Pero esto es consciente, ¿eh? Porque estoy intentando cojarme los logros Está ahorcando No sé de dónde la puedo dejar para que no la vea nadie ¿Se la meto aquí? No te sabes tú en qué nota estará la combinación ¿Eh? Se conmigo bien Corre más Te arrojaré al río No me importe wi- né Ah no Cuốn Nerdista de la rata Contaminar con peste el elixir de contrabando T. La rata portadora de bestia es distinta de la rata común. Estaba siguiendo la runa esa. Me he matado. No hay tejado ahí. ¿Dónde lo estaba poniendo yo? Que me caía siempre. Pero si tienes cara de lamprea. Querrá ver cómo va todo. Muy bien. Este a la... No lo estaba volando. No estaba borracho. Contra a su hermano. Esa lo asusto. Y no estaba borracho. Y no estaba borracho. Contra a su hermano. ¡Ajajajajaja! Dice que aún lo oye de noche Oh Oh I I I I I I I I Sabía que no me decepcionarías Ahora podré pasear por la orilla en paz Y no me he olvidado de tu regalo Adelante, sube, querido ¿Hombras algo? Más frío que un témpano Tendrá 50 años, por lo menos Este tipo luchó por la emperatriz Ni siquiera recuerdo la emperatriz Lo dejamos claro Si está en Clavering Boulevard es nuestro Vamos ¿Cuánto hemos sacado? 20 Más dos elixires A mí me parecían 25 Pues mira, son 20 5 para cada uno ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡Ayuda! ¡Rodeadlo! ¡Que se lo toman los perros! ¡Oh, si no me viene a tributar! ¡Rodeadlo! ¡Te mojan! ¡Muere, chicha! ¡Ole, cario! ¡Apumar la norma! ¡De abajo! ¡Cabrón! Hola, Martin He oído que al segundo día Es cuando la piel empieza realmente a caerse a tiras ¿Es cierto? O lo peor son los picores O las ratas Jasper, ¿verdad? No se está tan mal aquí Salvo, porque echo de menos a tu mujer No te asustas fácilmente, he de reconocértelo Pero eso cambiará Corvo, soy yo Impresionas con esa máscara Sé quién eres y lo que has venido a hacer Sienta bien Ponerse derecho Gracias, Corvo Lo que has venido a hacer esta noche es de suma importancia Hay que encontrar a Emily, así que mata a Campbell Y date prisa Cuando acabes, registra su cuerpo en busca del diario Su famoso libro negro Y sal de ahí Campbell se reunirá con un capitán, Cournauld Y según mi informador, Campbell pretende envenenarlo Tal vez puedas aprovechar la circunstancia Bueno, aquí no te serviré de nada Así que volveré por mi cuenta a Howl Pitch, Pablo Si veo a Samuel, el barquero Le diré que te recoja en el patio trasero Tras la oficina del decano supremo Que todos los espíritus te guíen Y que la cabeza de nuestros enemigos toque el suelo Sin que sufras daño Y que la cabeza de nuestros enemigos toque el suelo Y que la cabeza de nuestros enemigos toque el suelo ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Estaba leyendo en el archivo Sobre la marca del heredero La marca está reservada para un decano O incluso el propio decano supremo Que viole nuestros códigos Y eso obligue a expulsarlo de forma permanente No olvides nunca las siete censuras Y no tendrás que preocuparte por tales cuestiones Lo haré hermano Lo haré hermano Guarda a mi Maldita sea Ha muerto alguien Ay Dios ¿Dónde estás? Sé que estás por aquí Escoria Asesino Ayuda He salido otra vez Que vuelta más imbécil que acabo de dar Un viaje sin incidentes Espero He oído que la guardia no controla las calles laterales Ay el veneno Ay el veneno Ayudará a que todo este asunto pase rápido Cambiar el veneno Al lado de Gamble Venerar a Mambos Vaciar las copas Cambiar el veneno Y no me verán espero Si me acompañas Entreteneos entre vosotros Mientras Entreteneos entre vosotros Haciendo vuestras posibles No sé por qué se ha puesto tan desagradable ¿Te apetece vino? Un tinto de tibia Visa Al no regente Para que queme el libro negro Díselo Avísalo Y luego muere de este inútil incompetente Se lo van a cargar Lo han envenenado Detenido Tú no das las órdenes aquí Y entrega tus armas Ahora Esto lo lamentarás ¡Claro! ¡Alguien me ayude! ¡Aaah! 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 ¡Hallado en la muerte! Tú has Ahora que me tengo que tragar Otra vez rollo No ¡Vamos por saco ya! ¡Vamos me matas solo! Se ha tomado un vino de tibia Que lo ha dejado tibio ¡Ja, ja, ja! ¡Muerte de peste inútil incompetente! ¡Nunca me caíste bien! ¡Nunca me caíste bien! ¡Tú! ¡Aaah! ¡Tienes rayos! ¡Cámbel! A las perreras Me parece que me he equivocado de sitio ¡Ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No lo puedo sentar al perro! ¡Aaah! ¡No! ¡Me ha pillado también! ¡Ay no! ¡Pero no tengo esa habilidad! ¡No sé si darme la vuelta! Porque es que me parece ya que... ¡Ahora sí! ¡Cuidado! ¡Poci! Eres tú ¡Sí! Algo que he oído ¿Qué han de llevar una vida a acomodar? Quizá yo no sé el tiempo para decirlo Pero los hombres que no deberían vivir con tanto lujo ¿Nos vamos? No sé ¡Muy bien! ¡Vamos! A ver los requisitos Y si lo vuelvo a jugar lo pruebo de otra manera Las acciones especiales Has ayudado a... ¡Aaah! ¡Hail to the king, baby! ¡Hail to the king, baby! ¡I came as so a kickass! ¡Oh, mira! ¡You can see my dick from here! ¡Hey, look at that! ¡You can see my dick from here! ¡I came as so a kickass! ¡Hablo! ¡Está vivo! ¡Gracias, Corvo! ¡Gracias! ¡Mi tío es un buen hombre! ¡Y algún día lo demostrará! ¡Lo has hecho! ¡Acabaste con el decano supremo Campbell contra todo pronóstico! Debemos actuar ya Descifraremos el contenido del diario y lo compartiremos contigo luego Paso a la misión Che, me c***o en la leche Me c***o en la p***a Está aquí quieto, macho El gato este Me hace polvo, ¿tó? No tengo dinero para comprar cosas ¡Ostras! Ya, respeta mis cosas Ya la voy a grabar al principio Porque no la grabé Solo la voy a grabar ¡Me c***o en todo! Algo no cuadra Hola, soy Manu Yeklar Hola, soy Manu Yeklar